Hola amigos, buenas tardes, seguimos acá en Lopango, me encuentro en estos momentos con el Capitán Carlos Dardano, y bienvenido una vez más a los lentes de Waterfly. Gracias, gracias por estar con nosotros desde este día cubriendo este evento como todos ustedes conocen, y lo que no conocen, este es un show verdaderamente de alto nivel, de alto nivel, de alto profesionalismo, es un show en el cual vamos a tener, como puedes ver aquí, unos aviones que serían la Fórmula 1 en aviación, el equivalente a un carro de carrera Fórmula 1, como también tendremos un T-28, el otro avión este que está aquí, el TC-3, el Twin Beach, y esto lo que va a dar también es mucha adrenalina pura para nuestro evento del día de mañana, y el día de pasado mañana. Bueno, ¿y qué pasa con el Chris Tenigo? Allá está, guardado, allá está aquel verdecito que está allá al final, lo que pasa es que para que no se esté asoleando, no hemos dejado la tierra. Pero sí va a participar. Sí, sí, claro que sí. Excelente. ¿Qué se espera? Como te digo, mucha adrenalina, vamos a tener todos los típicos que se tienen en el show aéreo, adicional, este salto con motos también que van a estar participando. Y pues el Twin Beach este teníamos ya desde el 2011 que no participaba, hace un show nocturno muy bonito. Es un avión que no fue hecho para acrobacia, pero que ha sido adaptado y tiene una presencia muy grande por sus motores que hacen bastante ruido, igual que el T-28, dos motores 450, provoca mucha sensación en el vuelo, es un vuelo lento, que se aprecia, que los que conocen y no conocen de aviación lo disfrutan mucho. Excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Quién más hace eso? ¡Tarda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!